¡Venga, vale! Llegó la noche, el circuito urbano, familia Exatron, familia de Telemundo. Bienvenidos a la competencia más feroz del planeta. Día viernes, semana número 15. Ayer vivimos una jornada espectacular en el circuito del Lodo. Miguel Ángel Espinoza se llevó un carro cero millas. Y Alicia Beltrán la renta por un año a los grandes ganadores. El día de ayer en el circuito del Lodo. Un aplauso para ellos. Seguimos vibrando con lo que pasó. Pero el día de hoy, toda esa energía que vimos en el circuito del Lodo, tienen que aplicarla aquí en el circuito urbano. Hoy es un día que define el futuro de la competencia. Que define el futuro de la semana. Hoy es viernes de sentencia, familia Exatron. Y preste atención. El caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor, la noche de hoy en el circuito urbano irá de manera directa al duelo de eliminación el día domingo. El día domingo sabremos quiénes son los cinco caballeros que estarán en la semana final de la competencia más feroz del planeta en su sexta temporada. De aquí saldrá el campeón y la campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Entendiendo el contexto de la noche de hoy, familia Exatron, quiero comenzar con buenas noticias. Para el equipo de los contendientes, la noche de hoy regresan a la competencia Fran de la Cruz y Joicel Barrios. El tiempo de recuperación acorde con el formato de la competencia se ha cumplido. Y de aquí en adelante, todos los caballeros, tanto del equipo rojo como del equipo azul, incluyendo a Joicel y a Frank, van a defender su posición y buscar meterse en la semana final. Si hoy ganara el equipo de los famosos, ya habría a Dan Herrera, colocaría su nombre en la semana final. Tendrían el 50% del trabajo realizado, el equipo de los famosos. Ese es el contexto, pero entendiendo esto, quiero comenzar hablando con Joicel Barrios la noche de hoy que regresa a la competencia y es muy sencillo. Seguramente estás enfocado y cómo te sientes para regresar hoy. Bueno, Freddy, desafortunadamente me tocó estar una vez más afuera, algo que es bien frustrante. Solo las personas que lo han vivido pueden decir cómo se siente, no poder aportarle al equipo, mirar desde afuera y decir, estoy loco por jugar, veo que el rendimiento de todo ha mejorado muchísimo el tiro. Yo no he estado practicando como otras veces, pero bueno, primero yo me siento bien, no al 100, pero voy a dar todo en cada pasada. Y estoy muy feliz de que en las eliminaciones que hubo anteriores ya hemos ganado, porque Pan se tenía que enfrentar con Frank. No me hubiera gustado porque el que le correspondía era a mí, pero estaba lesionado. Pero bueno, ya estoy aquí y en caso de que tenga que ir, asumiré mi responsabilidad. Susana Gundis, para cerrar la página del día de ayer en el circuito del Lodo, se te vio afectada, pero a veces las derrotas llegan a tiempo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué analizaste? Me dolió. Me dolió, la verdad que fue un golpe durísimo, porque Diosito sabe que lo dejé todo en cada pasada. Siento que estuve súper enfocada en todo el juego, en serio lo quería porque todos dejamos mucho allá afuera para venir y tratar de ganar los más beneficios posibles aquí. Y como sabemos, no se nos había dado tanto al equipo azul, entonces lo vi como una última oportunidad y créeme, Frede, que lo dejé todo en cada pasada. Y de tanto que me emocioné, ya pues literal en mis últimas carreras ya estaba pensando, estrella uno, estrella dos. La verdad que hice un desastre total. No le quito el mérito a mi compañera, ella es súper letal en la puntería. Y lo demostró porque las chicas que estamos ahora te demuestran que si te desenfocas un poquito, te van a quitar esa victoria. Y yo pienso que ayer me desenfoqué, Ali súper merecido porque ella terminó el trabajo que tenía que haber hecho y no se pierde, solo se aprende. Regreso, me dolió ayer, pero ahorita regreso más fuerte. Te puedo asegurar que no me vuelvo a pasar para esas semanas finales. Quiero hablar con Diana Herrera. Brianna, si hipotéticamente perdiera el día de hoy el equipo de los famosos y perdiera el día domingo, ahí están las opciones en la mesa, tendrías que ir al duelo de eliminación. Hoy batallas por tu futuro. Si ganan el día de hoy, ya estás clasificado en la próxima semana. Pero ¿qué estás pensando en este momento? También está Mateo de por medio, las chicas ayudándote, son muchas cosas. ¿Qué piensas? La verdad estoy contento de estar aquí. Yo sé que si ganamos, yo estoy en las semifinales automáticamente, pero esa no es mi meta ahora. Mi meta es defender a mí, a Mateo y tratar de llegar los cinco a las semifinales. Es un partido de ida y vuelta y tengo que enfocarnos en ganar los primeros partidos por segundo. O sea, un paso a paso para llegar a la meta. ¡Aquí está el Guajardo! Quiero que seas muy sincero. Hay mucha presión al momento de defender a Mateo y a Briana sabiendo que se pueden ir y quedarse a las puertas de la semana final. ¿Hay mucho sentimiento de culpa al momento de perder a un caballero, a una dama de tu equipo cuando te ha tocado despedir a alguien? Mucha presión, no. Siento que es normal. Otra semana, otra sentencia. En verdad somos el equipo rojo y el equipo rojo nos define como atletas de alto rendimiento que sabemos de esta presión, vivimos de esta presión. En verdad no es algo diferente, es algo que he sentido en el pasado con el fútbol y hasta en eliminaciones mías. Y pues las eliminaciones son muy padres porque aprendes demasiado de ti misma como persona, como atleta. Y pues desafortunadamente no creo que ellos van a vivir eso y estoy feliz por eso porque sí siento que vamos a ganar hoy, sí siento que vamos a ganar el domingo porque hemos preparado, estamos listos y vivimos por esto. Así que venga, vamos. Bien, familia Exatorano, hoy es viernes de sentencia y el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor irá al duelo de eliminación el día domingo. En este momento el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo azul es Alfredo Pan y en el equipo rojo es Mateo González. Vamos a 12 puntos y la batalla es aquí en el circuito urbano y para eso está mi compañera Marisela Chely Cantú para hablar, para explicar, para mostrarles el circuito urbano. Adelante, chicos. Gracias, Freddy, por tan increíble presentación como siempre. Familia Exatorano, un gusto saludarlos desde el circuito urbano. Como ya lo escucharon, hoy el hombre de menor porcentaje del equipo perdedor quedará sentenciado, pero primero tendrán que ganar el circuito urbano. Empezarán en la cabina y tendrán que empezar con estos primeros obstáculos que tienen a continuación. Subirán al autobús, trabajarán con las gorras y maniquís, pasarán la alberca, luego colocarán las puertas en posición hasta llegar a las bolsas de basura y así poder pasar por encima de los coches para llegar a la zona de la puntería. Aquí, los atletas deben de tumbar todos los tótems sin tumbar las mesas. Tendrán dos sacos de arena y dos estafetas para derribarlos. Ellos decidirán qué proyectiles usar. El primer atleta que logre limpiar todas las mesas ganará el punto. Gracias, Chely. Hoy no está en el juego las pulseras de velocidad. Todos los atletas están al 100% de su capacidad física el día de hoy para regresar, para batallar. Está Yoizel Barrios y Fran de la Cruz para jugar en el equipo azul. Y los emparejamientos de la primera ronda son los siguientes. Briadan Miguel Ángel, Anissa Susana, Mateo Yoizel y Jordan contra Alicia. Esos son los emparejamientos. Viernes de sentencia se define el futuro de la competencia entre el día de hoy y el día domingo donde habrá eliminación y se retirará un caballero de la competencia más feroz del planeta. Solamente queda decirles, familia Hexatlón, concentración entrega alma y corazón. ¡Eso es Hexatlón! ¡Eso es Hexatlón! ¡Eso es Hexatlón!